Tengo 32 años y un local de argentinidad en Palermo Viejo, Facón. Afuera flamea la bandera celeste y blanca y adentro vendo ponchos, sillas, trabajos en cuero y otras artesanías. Los visitantes proban vinos de las bodegas jóvenes con quesos del país. Aunque no tengo cocina, ni siquiera vendo un choripán. Viajo con mi camioneta a lo más profundo de la cordillera y visito los huichis en Formosa para comprar sus artesanías. Tengo un solo empleado, el resto lo hago yo solo. Me costó mucho habilitar el negocio por vender alimentos. Pago impuestos y tasas municipales, ingresos brutos, impuestos al cheque e IVA. Aporto al Sindicato del Comercio, a la Federación de Empleados del Comercio, al Instituto de Capacitación para el Comercio, al Seguro de Retiro Obligatorio de la Estrella y cumplo con la desinfección obligatoria. Solo con las carísimas empresas habilitadas. Tengo reclamos pendientes de Sadaik y Adaidi. Capif por la música que pongo, pajita. Además de los trapitos en la calle, los grafitis en la fachada y los eventuales robos, entran inspectores verdaderos y falsos, pedigüeños varios. Como los recolectores que venden sus bolsas de residuos más baratas que en el supermercado. Hoy bajo la guardia, recibió una intimación del abogado de gastronómicos, reclamando el pago del Seguro de Vida y Cepelio, el Fondo Convencional Obligatorio, la Contribución Especial y la Caja Solidaria. También aportes a la obra social de su gremio. Bajo perseguimiento de ejecución y embargo. No está en mis planes pagar además un abogado. Mis amigos artesanos de Catamarca, La Rioja, Formosa, Chaco y Corrientes no deben imaginar los obstáculos para vender sus productos en Buenos Aires. De cada poncho, todos quieren un pedazo. Quedan solo las hilachas. ¿Debería tirar a la calle las mantas y las sillas materas, como lo hacen con la leche y las manzanas? Yo también quiero un gremio para que me defiendan.